¡Apégate con él! ¡Apégate con uno! ¡Neandro! ¡Neandro! ¡Ahí! ¡Neandro! ¡Neandro! Chino, acércate con él, ¡apégate a él! ¡Uno que sobre! ¡Lachi! ¡Tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú allá! ¡Tú allá! ¡Para la velocidad! ¡Para la velocidad! ¡Para la velocidad! ¡Vale, palco! ¡Vale! ¡No puede pasar! ¡Para la velocidad! ¡Para la velocidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, profe! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo, Nero! ¡Va a perdido! ¡Va, va a pasar! ¡No, sí! ¡Ey! ¡Uno a uno! ¡Ey! ¡Uno a uno! ¡Vale! ¡Aca! ¡Yoga! ¡Desca y todo! ¡Ey, chungo! ¡Para el centro! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡O scandicio, chino! ¡Oped! 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 ¡Vale! ¡Palace uno! ¡Para el segundo! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Toma la foto para que veas con la fila! ¡Uno, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Usted es penal! ¡Mertice, mertice! ¡Mertice, contra el centro! ¡Aca! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.